Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos y yo soy Miguel Quiere, estamos en otro capítulo de Dragon's Dogma y vamos a contar donde nos quedamos vale, la última vez estuvimos más o menos aquí porque era el puente del río vale, encontramos algunas por ejemplo, no sabemos que pedo, hay algunos secretitos que todavía no hemos encontrado que habían en los abandonados que todavía no hemos encontrado, vale entonces vamos a ir viendo aquí vamos a ir a esta zona y vamos a continuar por el camino, probablemente vale, vamos a ir a la ciudad, ya nos queda poco para llegar, ya deberíamos llegar ahorita, pero bueno, igual y tenemos bastante, las que hay que dar, vale, para ponernos que podemos dar algo nuevamente eso vamos a ir a la ciudad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Reptil Cuantico Dice Ja 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 ese pájaro Supone que son arpías Pero ah No tienen caso de ir a matarlas Tardes Este es mi final Son los pies Este es el final Este es el final Solo hazlo rápido ¿Cómo has tenido? Hay varios que estaban muertos Pero no es la idea de revivir Este es el final Solo hazlo rápido Solo hazlo rápido ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! ¡No! ¡Y si! ¡No! 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 Manos nueve. Va a ser que tengamos aquí. Lamento. Que me como el... Me como el explosivo, cabrón. La solución inventiva. Lo hará una rica rica. Cuando vuelvo a mi propio maestro. Está de mal. Todo el que me gusta. Lo hará una rica. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Vale? Pensaba que era lo que me gustara. Así que lo he tomado. Aquí vamos. ¿No? ¿Qué tienes todo el día? Quiero ir a explorar, pero... Cuidado con los lobos Cuidado con los lobos Cuidado con los lobos Cuidado con los lobos Eh, los panas nos ayudan, venga Cargalo, ¿cierto? Perdón Venga Hay algunos ingredientes que se agregó aquí, voy a asegurarme No hay mal en picking a few ¿Dónde está mi gang? ¿Tengo trabajo que necesito hacer? ¿Nos los lobos pueden usar una caja? ¿Nos los lobos pueden usar una caja? ¿Dónde está mi ganglion? ¿Dónde está mi ganglion? ¿Dónde está mi ganglion? No hay mal? ¡Para verlo! ¡No hay mal en la caja! ¡Freshenlo! ¡Sos bien! ¡Suscríbete! 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 ¡No te digo no a una corte de descanso aquí! ¡Eso sería un lugar bueno para tomar el recorrido de nuestras alrededor! ¡Suscríbete! ¡Ya está el castillo! El Arisen ha elegido llenar nuestras rankas con mujeres. ¿Y? ¡No tengo objeciones! Trabajo que... Trabajo que... Eso y voy. ¡Gracias! ¡Halt faster, Izn! ¡I will be with you in but a moment! ¡Decision, decision! ¡Decision, decision! ¡Decision, decision! ¡Frettin will get us nowhere! Let us pick a path and see where it takes us. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Echey ha, que liberación! ¡Mierda! ¡Este odia a las mujeres! ¡Más bien, prefieres a las mujeres! ¡Qué mierda se me ha olvidado que este güey se tira para atrás! ¡Mierda! 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 ¡Todo al árbol de vidrio! ¡Faz! ¡No hay que ser que viven! ¡No hay que ser que viven! ¡Uno conozco a nuestras manos a vuestros, para determinar nuestras propiedades de aquí! ¡Mierda! me caí al agua valió madre mierda, me pedí al agua perdí a mi me ha ascendido, no digo a mi ayudante perdí, 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 perdí perdí, perdí, perdí perdí, perdí perdí, 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 perdí perdí, 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 perd I'm saved. Thank you. I'm saved. I'm saved. I'm saved. I'm saved. The problem is that it is not difficult. It has a lot of weight. I'm saved. This is the one that has more resisted in the game. I have a level 2 or 3. I have a level 3. I'm saved. I'm saved. ¡Vamos, vamos! Venos ahora si puedo venir. Pendejo. ¡No huevos, no huevos, no huevos, no huevos! ¡No huevos, no huevos, no huevos! ¡No huevos! ¡Uy, mierda! Ya la mató, tenemos que ir por ella. Ah, se fue a meter con los humanos. Se le van a hinchar los huevos de tanto golpe allí, éxito. Venga, puto. Perdón. Perder el peón principal. Si piores el peón principal, si piores el peón principal, el peón principal es crear. Pacto contra el peón es mientras tú... Reptil cuantico. Dice... Está algo duro de bajar. No, es porque todavía no tengo armas adecuadas. No es difícil. Además, no llevo peones muy fuertes. Llevo peón. Además, no he llegado a la parte donde puedo parar mi equipo. Lo dejaron muy largo, vale. Lo dejaron muy largo, vale. Para la gente que no sabe jugar al juego... Es muy duro de inicio. Voy a agarrar esto. Puede ser de uso. Venga, no usar TP. Pero es siempre la primera parte. Igual así era el... ¿Cuál era jodidís? A ver. Vamos a ver si contratamos a alguien por aquí. Vamos a ver si contratamos a alguien por aquí. Qué drita. Fisura. Fisiones de fisura. Arma. Ah, pero es que aquí te invoca el key, ¿no? Paran 500 por el mon... Madre, debe estar mamá. Voy a gastar mi... Paran 500. Veo, no puedo. Quiero ser de... Porque igual sí... No es como una fecha para que te prepara para la cama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te ha abierto? Quiero, si me pega con fuego me muero Fuero 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 Si esto es mi final, salve de ti. Y aquí estaba estaba esperando por un gran tránsito. Ahora me siento una falla. No podemos esperar que los tránsitos de tránsito en cada lado. Así que, el camino se despliza aquí. Déjame confiar en nosotros mismos y proseguir con cautión. ¿Qué tal? ¿Cuándo? Mirá. Nosotros pensamos que el espio debería de usar. Déjame ponder cómo es mejor que proseguir. ¿Cuándo salió la bestia? Es que no sé. Esa que no. Hola, Paco. Al final. El momento que he estado esperando. Permítame de agarrar estos. Los muertos han rígido para enfrentarnos. ¡Ah! ¡Me va a hacer besitos! Besitos. ¡Ajá! ¡Ah! 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 Acta independiente. Pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Persona! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no les vale igualito que el otro juego Eh, pero por qué me taparon mi entrada Ah, vaya Parada de carretas Bueno, que la carretas es para llegar más lejos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah, es que está cargando This looks as good a place as any Gracias por ver el video Está bien contado Ah, es que está cargando 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 Interested in my wares Interested in my wares? Ah, es que está cargando Ah, es que está cargando Ah, es que está cargando Muchísimas gracias Ah, es que está cargando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let me see. What else can I tell you of our guilt? Certain vocations are unavailable at present, save to applicants who already possess the requis- Let me see. What else can I tell you of our guilt? Methinks Roderick will be able to tell you ought of the stolen shipment. He runs the local armory, and we purchase almost all of our stock from him. May fortune smile upon you, sir. We shall have to scour high and low. We shall have to scour high and low. We shall have to scour high and low. I will find you through the You can't do anything. No, 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 no. Los portales son portales y pueblos Ahora, no puedo portarles en lugares que elija Ahora hasta 10 portales Portales en diferencia El portales puede recuperarlos Es para mover a otro lugar No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir No puedo almacenarte T Renazare ¡Herdalo! ¡Gracias! 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 ¡Everon! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 07 ¡Suscríbete! 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 Más información www.microsoft.com Yo y no. Aproximo. Venga, bien jay, bye.